Mayelis de la Rosa Madrid, Secretaria de Salud encargada del Distrito de Medellín. Para la Secretaría de Salud, entendiendo la importancia que día a día cobra la salud mental de todos los ciudadanos, hemos querido crear e implementar estrategias que nos permitan impactar y generar efectividad en toda la ciudadanía. Es por ello que hemos, a través de los docentes, hemos capacitado y activado realmente el tema educativo en cuanto a las rutas de salud mental a más de 500 docentes en más de 40 instituciones. Y hemos impactado cuatro comunas, Manrique, Villahermosa, Buenos Aires y Belén. Además de eso, hemos creado otras estrategias que les permitan realmente hacer contención e identificación de riesgo o incluso alertar y direccionar de forma oportuna los servicios de urgencia y emergencia cuando así lo requieran. En apoyo, en compañía con la Secretaría de Salud, en el entorno protector, hemos también intervenido a todos los estudiantes para que sean replicadores y multiplicadores de todas estas estrategias y herramientas que se le brindan para la identificación oportuna en relación a salud mental.